Así comí, así, así, así comí, así, ¡ay! ¡Qué caro es esto de hacer granja! ¡Buenos días chicos y chicas! ¡Soy Mr. Black Ops y estamos aquí en nuestro capitulito de Minecraft técnica! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Y hoy toca hacer una granja de caña de azúcar, que lo tengo todo ahí abajo preparado, veis, como podéis ver, ya tengo hecha otra granja, ¿no? Que exactamente es de caña de azúcar, pero lo voy a hacer de dos malditos pisos, ya que la producción de caña de azúcar no es tan rentable, ¿vale? O sea, no da tanta caña de azúcar como el bambú, ¿vale? ¿Qué más vamos a hacer? A ver, vámonos hacia la granja, está amaneciendo... Sí, vale, digo, eso no es... Vale, hacemos así... ¡Uhhh! ¡Perfecto! Como podéis ver, la granja de bambú la he terminado, ¿no? Le he puesto un techo de losas, mucho mejor que de cristal, para que no se me despaunen el bichito, ¿vale? Y como podéis ver, acaba de pasar el... acaba de saltar la granja de bambú, ¿vale? Y está creciendo y crece bastante rápido. Vale, ¿qué más tengo hecho por aquí? Estoy haciendo como unos caminos laterales para poder ir por toda la estructura, ¿vale? No tener que estar bajando y subiendo Y aquí voy a hacer mi segunda granja de caña de azúcar Y de aquí bajarán... La caña de azúcar que produzcamos en esta granja bajará al primer piso A ver, antes de todo... Aquí he hecho una serie de modificaciones, ¿vale? ¡Lol! ¡Madre mía, soy idiota, ¿no? Vale, lo he llenado todo de cofres, ¿por qué? Porque produce esto una cantidad ingente Vale, o sea, produce... A ver, que llego ahí... O sea, tengo cuatro cofres o cinco llenos Así que he decidido... Que cada línea de... Eh... De... De Minecraft, ¿no? Tenga como su propia línea de almacenamiento Luego aquí tengo... ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho aquí? He hecho que directamente el bambú entre en los quemadores ¿Vale? Y arriba les he puesto los quemadores como... Eh... Unos... Unos baúles para que... Lo que yo quiera cocinar, ¿no? Aquí quiero cocinar... Arena... Pues se irá poniendo aquí y se irá cocinando Y he cocinado un montón ya, ¿vale? Esto es pues... Para que veáis que la caña de bambú... Eh... El bambú... La caña de bambú... Es un... Eh... ¿Dónde vas? Es un fuel, ¿vale? Es un combustible bastante... ¡Gul! Y aquí, pues, si tengo un poquito de suerte... No tendremos tanto porque es que no va a producir tanto Pero... Eh... A ver si producimos bastante ¿Vale? Otro cambio principal en las granjas que voy a hacer a partir de ahora, ¿vale? Me he pasado como unos... No sé... Medianoche, cinco horas, seis horas picando para tener redstone Y conseguí a lo mejor dos stacks, tres Pero es que se me van, o sea, es que es una locura Con eso, eso es un mal gasto de redstone increíble Mira el maldito que está por ahí Así que lo que he decidido hacer ahora es hacer esto, ¿veis? Como unos caminos Donde he puesto una antorcha de redstone Que le da redstone a la línea de arriba de vías, ¿no? Así no tengo que poner el bloque Y con un bloque de aquí tengo ocho de aquí Lo siento, es mucho más rentable, ¿vale? A ver, como podéis ver Me estoy debatiendo todavía Porque la caña de azúcar Tarda mucho en crecer en la tercera altura ¿Vale? Se me está acumulando en la tercera altura Así que a lo mejor lo que hago es darle otra altura Como aquí Para que se sienta más libre ¿Vale? De todas formas Pues yo he puesto aquí botones Para accionar la granja cuando yo quiera, ¿no? Pero molaría que se hiciera de forma automática Por ello ahora a la siguiente granja Vamos a darle cuatro alturas en vez de tres Aunque con tres tendría que sobrar Vale, perfecto Aquí tengo lo que creo que van a ser Todos los materiales necesarios Tengo muchísimos más de los necesarios ¿Vale? Muchísimos Pero así No pierdo el tiempo buscándolos A ver Lo más complicado va a ser Las malditas Los malditos raíles propulsores Dan mucho asco ponerlos en esta dirección, ¿vale? En la dirección Norte Sur Dan mucho asco ponerlos Vale, para ello necesito algún que otro bloque Bloque, bloque, bloque Vale, ya tengo los bloques Pues a ver lo que habría que hacer ¿Vale, chicos? Eh... A ver, a ver Exacto ¿Dónde van a ir los hoppers? Los hoppers van a ir aquí Así que lo que podíamos empezar haciendo es Agusheroth Agusheroth Para los hoppers Vamos a fijarnos en la que he hecho abajo Para hacerla completamente simétrica No por nada más, ¿eh? Como podéis ver El pico está a punto de morir ¿Qué es morir en inglés? ¿Vale? Morir ¿Vale? No, es aquí Vale A tomar por salgo Vale, pues vamos a poner Un toque de seda Siempre es mejor que fortuna Ya tenemos hecho el hueco Para los hoppers ¿Ahora qué tocaría? Vamos a dejar esta zona preparada Antes que la de las vías del tren Vale, vamos a colocar De la manera que mejor puedas ¿Vale? Aquí A ver Aquí Vamos a colocar dos Eh... Eh... Un cofre doble ¿Vale? Y aquí Así Y un montón de hoppers Así Vale Aquí no he decidido tomar Esa estrategia Porque esto no produce Tal cantidad De caña de azúcar Como el bambú ¿Vale? Por lo tanto Prefiero que estén En un cofre Que no estén repartidos Vale, perfecto Ya tenemos esta parte puesta Ahora nos podemos centrar ya En las vías A ver Para poner las vías Hay un truco, ¿no? Hacemos esto así Perfecto Justo donde está el material De otro color Es donde yo he puesto abajo El refuerzo de reston El refuerzo El reston La activación Como lo quieras llamar Y justo aquí No, no hay Me encanta esto Vale, pues vamos a quitarlo Y ahora lo mismo Pero aquí ¿Vale? Hay que empezar con esto así Ahora os diré por qué Vale, aquí viene el problema ¿Vale? Ahora cuando nosotros pongamos Aquí Nuestra vía Tenemos que empezar a poner De acuerdo Tenemos que quitar esta de aquí Y ponerle ya Una roca Y a esta Ponerle aquí la vía ¿Por qué? Muy fácil Vamos a acabar la línea Y os lo explico Y aquí habría que hacer Malditamente lo mismo Ahora la pongo Quito esto Pongo Una roca Y aquí Pongo la vía Vale Si yo no hago esto Cuando pongo esta vía aquí Por estar en la dirección Norte Sud Estas dos vías Se giran y se ponen En la otra dirección Y es una Asquerosidad Por eso tenemos que hacer Este inventillo Para que no se nos estropeen Ahora como lo hagáis mal En una línea Se empezarán a torcer todas Así que Porque lo intentareis arreglar Quitareis una vía Pondréis otra vía Se torcerán dos Intentaréis poner otra vía Que ya me ha pasado a mi Cienes de veces Ahora quitamos esta La vía ha desaparecido El hopper La ponemos aquí Y aquí ponemos otra vía Mira El bambú acaba de saltar Otra vez Madre mía Que eficiencia Quitamos esta vía Primero quitamos la vía Porque si ponemos la siguiente Se torcerán Y ahora seguimos Dejarme que acabe esto ¿Vale gente? ¿Vale? Dejamos No 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, pues ya tengo hechas todas las vías. Yo espero que estén bien hechas. Sí, vale, aquí están apagadas, ahí están encendidas. Vale, perfecto. Ahora, esto es un poco más complicado que el tema del bambú, ¿no? Porque la caña de azúcar necesita de agua. Por eso me he hecho aquí un invento, ¿no? Con agua infinita. Vale, a ver, lo que quería decir. Vamos a ver a partir de qué línea puse yo arena. A ver. A partir de esta. Ahí. Vale, perfecto. Ahora tenemos que ir dejando caer la arena así arriba. ¿Veis? Así. Perfecto. Hemos hecho una línea doble. Y ahora... Con el hacha que lo puse. Adiós. Cogemos un montón de losas. Porque ahora vamos a tener que losar. ¿A qué se refiere con esto? ¿A qué me refiero con esto? ¿Losa? Losa, losa. Ah, sí. ¿Por qué? Porque a esto vamos a ponerle agua en la baldosa. Y ahora otra vez aquí arena. Así. Y esta será el agua que alimentará a nuestra caña de azúcar. ¿Por qué la ponemos así? Porque si tú coges agua y toca el reston. Lo que sea de reston. Lo destruye. Entonces esta manera está guay. Me ha gustado. Seguro que hay alguien que tiene una manera más épica. Más útil. ¿No? Pero a mí me mola. Y total. Es rápido. O sea, no es complicado. Vale, perfecto. Ahora hacemos esto. Hasta el fondo crux. Vale, a ver. Una vez tenemos toda la arena puesta. A ver, yo he dejado este hueco aquí. Porque también lo dejo ahí. Y así puedo ver y poner los minecartes. ¿Vale? No por otra cosa. Ahora cogemos el cubito de agua. Los cubitos de agua. Cuanto más mejor. ¿Por qué? Porque ahora hay un problema con el... Con este agua. Este agua. No se expar. ¿Sabéis? Y tienes que estar constantemente poniendo el agua así. A ver, tardamos un poquito más. Pero oye, queda muy chulo. ¿Vale? Luego he visto gente. Por ejemplo, nuestro gran Mambo Jambo. Es que yo sigo. De Minecraft técnico. Que en este tipo de granjas pone aquí encima del agua. Hojas. Para que los elementos no se caigan al agua. Y luego él los arrastra. Todos los elementos que no han podido ser cogidos por las vagonetas. Hacia una zona con agua. Para que esa zona con agua lo lleve a un hopet. Que lo lleva a un chest. ¿No? A un cofre. Pero es que lo veo demasiado recargado. Solamente para que no se pierdan 4 o 5 cañas de azúcar. Si me dijeras que se pierden 100. Diría, vamos a ponerlo. Porque es que voy a perder mucha producción de caña de azúcar. Pero es que no es así. No perdemos casi nada de producción de caña de azúcar. Por lo tanto. Yo no me voy a poner ahora a hacer ahí. Un sistema de agua para que recoja. 8. 8 unidades de caña de azúcar. Que a lo mejor se nos pierde en el proceso. ¿Vale? Tontería. Pero bueno. Dejarme que ponga este agua. Que va a ser una pesadita. Y seguir. Vale gente. Un nuevo día comienza. Y vamos a seguir con la granja. ¿Vale? Me he tomado la libertad. Aquí no es la granja. ¿Vale? Me he tomado. Me he tomado. Me he tomado la libertad de ir avanzando un poquitín en la granja. ¿Vale? Después de poner el agua. Aquí. Perfecto. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues vamos a quitar esto. Porque macho. ¿Cómo me lo he inventado yo aquí? Esta vez me ha salido 3 cubos de agua. Volviendo aquí a nuestra granja. ¿Vale? Una vez hemos puesto todo de agua. ¿Vale? Nos disponemos a poner una fila de cristal alrededor de todo el... Alrededor de todo el... Ya te lo diré. De toda la granja. ¿Vale? Esto creo que lo he puesto. Vale. Vamos a... Vale. Perfecto. A ver. Ahora vamos a por los elementos para hacer el mecanismo que irá y vendrá y no se entretendrá. Madre mía. Os juro que se hablaré. Os lo juro. Va así. ¿Vale? Hacemos primero esta construcción. 5 de slime y un observador mirando hacia la derecha. Aquí metemos esto. Boom. Ahora. ¿Vale? Aquí metemos 1, 2, 3, 4 y 5 de slime. Y otro cristal. ¿Vale? Se puede hasta 7. ¿Cómo que hasta 7? No sé ni lo que me estás contando. Se puede poner hasta 7 slimes apegados a un... Vamos a quitar esto y luego lo ponemos. Apegados a un pistón. Ahora viene cuando la matan, que es poner el pistón. Ya ves tú que es una maldita tontería. Pues eso es lo más difícil de todo. Ok. ¿Vale? Ahora aquí ponemos este observador. Y aquí ponemos este observador. ¿Vale? Como podéis ver, cuando el aparato vaya hacia allí, chocará ese bloque de obsidiana con este observador. Y cuando el aparato venga hacia la posición en la que estoy yo, chocará este con eso. Vamos a comprobarlo. Y quedará uno arriba de mí. Hay que comprobarlo porque si es la misma, la máquina funciona mal, se va todo a tomar por el saco. Y no mola, sino que se desbarajusta la máquina y todo. Y es un maldito lío. Vale, vamos a ver si tengo algún tipo de botón aquí. Tengo minecars que me van a venir muy bien, pero no tengo botones, tío. De verdad, tengo placas de presión. Nada, vamos a por un... Vamos a por un botón de madera. Ya tengo dos botones de madera. A ver. El primer botón lo pondremos aquí. Vale. Y vamos a darle. Ah, claro, claro. Es que estoy idiota. Vale. Aquí luego eso se activará. Activará un pistón. Que por cierto, vamos a ponerlo ya y así lo activo con el pistón. Que es que me gusta mucho más ponerlo con el pistón que poniendo y quitando un bloque. Así. Porque este bloque de slime, si yo pongo un bloque aquí... O sea, porque la manera de encender esto es dándole una señal al observador. Es así de sencillo. ¿De acuerdo? Y la manera de que vuelva es dándole una señal a este observador. Vale, ahora. Si yo pongo un bloque aquí, a menos de que sea de obsidiana, se lo va a llevar. Entonces la manera más sencilla es hacer así. ¿Veis? Y te olvidas. Ah, digo, ya se ha parado. Casi me he cagado vivo, eh. Hasta luego. Ahí va mi pequeño. Mi pequeño. Adiós. Aquí, otro observador. Uy, otro pistón. Da igual que sea sticky o normal, ¿vale? Lo importante es que sea un pistón. No va a coger nada. Perfecto. Ya tenemos hecho el mecanismo. Ahora simplemente vamos a adornarlo todo. Y me voy a ir a dormir. Que si no, se me va a plagar esto. A ver, esta zona de aquí se tiene que activar con el crecimiento de una caña de azúcar. Así que esta zona es la sencilla, ¿vale? Esta zona no tiene más. Vámonos a la otra. Bueno, antes de hacer esto, porque se nos va a complicar el tema, vamos a poner los minecars. Vamos a hacer minecars. Vale, hacemos 12 minecars, ¿vale? A ver dónde está, dónde está aquí el minecars, ¿eh? Tengo aquí un montón de tolvas. Y vamos a ir poniendo. Tolva con minecars. ¡Bum! Y lo ponemos aquí. Y ya está. Y ahora vamos a probar esto. ¿Y cómo se prueba esto? Pues muy fácil. Vamos a coger aquí nuestra amiga redstone. ¡Ay, la redstone! ¡La redstone! Y vamos a hacer una maldita palanca, porque no bajo otra vez a por otro botón, ¿eh? No bajo más. ¡Diez botones me he hecho! ¡Diez botones! ¡Botones me he hecho diez! Ahora poniéndolo aquí, en teoría. ¡Blu! Y van todos... Bueno, al principio no van a la par, porque aquí no estaban a la par. Pero luego irán a la par todos, ¿vale? A ver, ahora es cuando tienen que salir bien. ¡Perfecto! Como una sola línea, coordinados. ¡Cómo molan, tío! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Oh! Y este será nuestro mecanismo, que vaya y venga y no se entretenga. Vale, vamos a copiar justo el que tenemos allí. Porque me hace bastante gracia que sean iguales. No va a pasar nada, porque variemos un poco el diseño, ¿vale? Porque al fin y al cabo no va a pasar nada. Pero... No me hace gracia. Vale, entonces son dos y dos y tres. Y aquí falta el repetidor, así que vamos a ponerlo. En este sentido y a tope. ¿Vale? Ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo para que lo veáis. ¿Vale? Vamos a ver, lo llevo todo, está todo bien puesto. Aquí me he dado cuenta que me sobra uno. Porque también sale por ahí la resta, así que lo voy a quitar. Y es que así, pues tío, ahorramos en materiales, ¿verdad? A ver, prueba número uno. ¡Oh, perfecto! Y ahora los vaincas se encargarán de recoger todo lo que hayan roto, ¿vale? Nuestro mecanismo andador. Y vendrán aquí, lo expulsarán en la tolva y lo dejarán en ese bonito cofre. Y ya está, señores y señores. Ahora simplemente habría que decorarlo como la parte de abajo. ¿Vale? Yo voy a intentar decorarlo completamente igual. Para que sea simétrico porque me hace mucha gracia. ¿Vale? Y... Ahora venimos, ¿vale? Y así explicamos el mecanismo que va ahí. ¡Vamos a decorarlo completamente igual! Vale, chicos, como podéis ver, ya lo tengo hecho. ¿Vale? Voy a salirme de aquí. Bueno, voy a salirme, no, me refiero, voy a salirme arriba. Ya lo tengo hecho. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el único cambio? Pues como os he comentado al principio, le he dado una altura más. A ver si crece de una manera mucho más ágil. Le he puesto aquí el mecanismo para que cuando se rompa... Bueno, cuando crezca este bambú... Este bambú. Esta caña de azúcar a la tercera altura... Se conecte automáticamente... El sistema. Va allá y vuelve y no se entretenga. ¿Vale? Esta sí porque lo acabo de probar. ¿Vale? No os rayéis. Esta es así, es súper bonito, ¿verdad? Mucha paz verlo. A ver, ¿qué es lo que iba a hacer? Con lo que tengo aquí... Esto. Vamos a hacer... Un par de movidas. Vale, a ver. Vale, ok. Ahora lo mismo, pero aquí. Aquí, vale, perfecto. Como podéis ver, este es un cofre intermedio. En el cual hay 16 cañas de azúcar. Menuda bazofía. Vale, pero yo no quiero que se queden aquí. Porque yo quiero tenerlas todas centralizadas. Mira dónde hay una caña de azúcar. Hola, ven aquí, men. No se deja coger. Ven, ya la he cogido. Perfecto. Esto no tendría que hacerlo yo, ¿sabes? Vamos a que se me ha olvidado sacarlo de aquí. En el... Redstone... Skullbox. Seguro que tengo. Un dispensador. Porque es súper necesario. Necesario, vale. Y ahora... A esta altura, porque aquí va a ir un... Un hopper, aquí otro hopper. Y aquí va a ir el dispensador. Vamos a romper esto. Otra vez. Otra vez. Más que nada, para llegar a ponerlo bien. No para otra cosa. Ostras, como me pica el brazo, ¿sabes? El problema estará cuando pongamos más alturas. Que tampoco sé cómo hacerlo. Así que, bueno. El dispensador iría así. ¿Veis? Vamos a poner esto aquí así. Para que no se salgan las cositas. ¡Ah! Bueno, si es que eso... No sé por qué estoy poniendo esto. Si es que esto da igual. No está bien puesto. Pero bueno. Hacemos así y así. Y aquí ponemos... ¿Ves cómo irían cayendo todos? Y al final acabarían en el dispensador. Y ahora para que el dispensador haga algo... ¿Vale? Lo que tenemos que hacer es... No te lo podía haber puesto antes. ¿Vale? ¿Así lo puedo ver? No. Esto hay que hacerlo con un poco de juego. ¿Vale? Hay que poner aquí... Ahí. ¡Bum! Un observador. Vamos a quitar esto. Pues ya no da igual. ¿Por qué? Porque cuando tú pones dos observadores mirándose... ¿Vale? Uno a otro. Dan una señal intermitente en plan... Clic, 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 clic. Vale. Es lo que nosotros queríamos ir. Vamos así. ¿Veis? Y ya está. Lo malo es que tenemos que aguantar eso. ¡Ah! No se oye. Perfecto. Ya no oímos el clic, 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 clic del maldito bloque. Eh... Viéndolo así sabemos que funciona. Entonces ahora cada vez que... Eh... Vale. Es que voy a tener que poner otra zona para subir con las escaleras. Porque poner una zona solo de subida es un poco pobre. Vamos a aumentar por aquí. Por favor. Vale. Ahora podemos ver que... Siempre que activemos esta zona... Y recojamos caña de azúcar... Vamos a ver si vale la pena recoger. ¿Alguno hay que otro? ¿Alguno hay que otro? Me cago en 10. Ahí está. Vale. Ahora mismo está funcionando el mecanismo. Lo que pasa es que le he quitado el sonido. Está viniendo. Míralo como viene. Míralo como viene y no se entretiene. Mirad, mirad el este. ¿Ves cómo da muchas señales? Por eso yo tengo que ralentizarla para que solamente se la aplique una vez a esto. Han salido ya todos los hoppers. Buah, me he matado. Bueno, así vemos cómo va esto. ¿Veis? ¿Veis toda la que teníamos? Es que normalmente se pone bien hasta allí. Y todo esto... ¿Ves? Aquí tengo preparado para el siguiente piso. A lo mejor lo muevo un poco hacia afuera. Pongo aquí otro hopper que le dé al dispensador. Bueno, algo así haremos. Y... Por favor. Le he dado 17 veces. No sé si se le ha habéis dado cuenta. Llega, llega, llega. No llegas. A lo mejor que me llegaba, ¿eh? Y ya tenemos nuestra segunda... ¡Ay, no le he puesto andar de hechas! Bueno, da igual. Y aquí tenemos ya nuestra segunda granja de caña de azúcar. ¿Vale, chicos? Espero que os esté molando, ¿no? Como estoy dejando el tema. Tengo hueco para dos tipos de granjas más. Haremos así como una cruz de granjas todo alto. A ver hasta cuándo me explota esta partida. ¿Vale, gente? Gracias por estar aquí, por pasaros. Un saludo a todos. Ya sabéis. Suscribiros, que me ayudáis. Un like y un comentario, tío. Y seríais los mejores. ¿Vale, gente? ¡Nos vemos en breve! ¡Oh! ¡Adiós! 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 ¡Ah! ¡Así, hay, hay... ¡Adiós! 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 Gracias.